En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0, es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. La Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la... Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. El gusto saludarlos por el 5 de Super Canal. Acá estamos para llevarles toda la información en esto que es Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. También por la señal de cadena 3 Tucumán con los decadentes de fondo. Ivana Fernanda, ¿cómo va? Hola, Dani, ¿cómo estamos? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, todo bien. Un gusto de tenerla acá. Bien, 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 bien. ¿Cómo se llama este tema, ¿sabes? Sé que son los auténticos. Bueno, el osito de Taiwán se llama. Ah, ahí está. Qué lindo. Bueno, sé por qué Nico me acaba de decir. El osito de Taiwán. Detrás de cámara. Con los auténticos decadentes. Está poniendo buena música, Linje. Realmente nos está sorprendiendo Linje con su selección musical. Yo pensaba que hoy iba a poner Copani. ¿Por qué? El más grande sigue siendo. Ah. Por boca está poniendo los decadentes. No, no, no. Bueno, ¿cómo lo ha tratado? Bueno, saludo a nuestros televidentes. Buenas noches, bienvenidos. Y mientras escuchamos allí a los decadentes de fondo, le damos la bienvenida, la invitación, a que se queden con nosotros acá en la pantalla del 5. Tenemos muchas noticias y vamos a estar juntos hasta las 9 de la noche, como siempre. Con una temperatura, como ve en pantalla, 31 grados. A ver, ¿es un 7? Sí, 31 grados, 7 décimas. Un día de mucho calor. Así nos trata este día miércoles, mitad de semana, Dani. Así es. Bien me ha tratado esta jornada. Mucho calor. Mucho calor. Pero acá está hermoso. No, acá está divino, con el aire a full, por suerte. Pero, ojo, se prende el aire por el tema del noticiero. Pero después está pagado. Claro. Hay que cuidar la energía. Así es. Sí, si no nos vamos para arriba, ¿eh? Con los tarifazos. Después voy a pedir la fórmula a un amigo que tengo que... No sé cómo hace, pero no le llegan los aumentos de tarifa. No, no, no. Bueno, hay que pasar. Tiene que pasar, como dice, el secreto. Bueno, vamos a tener hoy la victoria de Atlético. Sí, vamos a tener allí lo que ha sucedido. Y el Pulga Rodríguez, un ratito ahí, estuvimos intercambiando algunas palabras en Atlético Tucumán, ya lo vamos a invitar para que venga acá. Bueno, bueno, bueno. Así que va a estar por acá. Los decanos felices allí con el triunfo. Un poco... Seguro que sí, seguro. Ya vamos a ver. Ojo, Atlético está a un partido. Todo indica que la otra semifinal la ganaría River frente al Deportivo Morón. Como River ya está clasificado a la Copa Libertadores, el finalista de la Copa Argentina. Si es que llega River, va a la Copa Libertadores. Bien. Así que Atlético está a un partido de la Copa Libertadores. Muy bien. ¿Y quién está en boca de todos? Lucchetti. Cristian Lucchetti. Sí, fenomenal. No sé si escuché mal o lo están pidiendo ya. Yo te comenté. Tiene nivel de selección. Sí. Ah, usted lo escuché hoy. Está atajando todo Lucchetti. Guzmán no es nada del otro mundo. Marquezín tampoco. Sería un premio para Cristian Lucchetti. La verdad. Que San Paolo le pegue una mirada. Pasando un buen momento, eh, Lucchetti. Seguro que sí. Bueno, las vías de comunicación. Bueno. Vamos. Vamos a invitarlos a ustedes que ya están del otro lado. Nos quieren llamar. Se quieren poner en contacto con nosotros como cada noche. La invitación abierta a partir de este momento. Teléfonos 422-2133, 422-2253. Nuestros teléfonos. La opción también de hacerlo a través de nuestro email. teleflash.hotmail.com En nuestra página web también www.canal5.tucumán.tv El saludo para la gente que nos sigue online. Como siempre, son muchos. Salimos en vivo a través de internet. Canal 5-teleflash.tucumán. Nuestra fanpage. Y por último, los invito a conocer nuestro canal en YouTube. Nos buscan como Noticiero Teleflash. Y como siempre, el saludo, el saludo a nuestros amigos de la radio de Cadena 3 Argentina, de la 107.5, informándose con Teleflash a través del dial de la radio. Si bien este es un noticiero que se ocupa de la información de Tucumán, no podemos estar haciendo la detención ya de Julio De Vido. Por supuesto. Luego de que hoy, la Cámara sin los diputados del Frente para la Victoria, salvo algunas excepciones, le quitaron los fueros y quedara detenido. Se ha presentado él a Comodoro Pi. Se negó a declarar y quedó detenido en Ezeiza. Hubo 4 operativos de seguridad en los distintos domicilios, lugares que podría estar De Vido. Finalmente, él quiso evitar la foto, pero la foto salió. Cuando es trasladado, es posado por los efectivos de Gendarmería, entonces, hacia el penal de Ezeiza. Se pensaba que iba a estar en Marcos Paz, seguramente va a estar en el hospital de Ezeiza, de Vides Insulina Dependiente. Y bueno, ya hay algunos planteos en cuanto a su estado de salud. Veremos qué es lo que pasa más adelante con esto, que va a tener seguramente amplia repercusión, porque fue el ministro con más poder de la era K. El tema y la foto, como la tiene ahí en pantalla, la foto del día. Sí, está buena la foto, está algo borrosa. A ver si la podemos mostrar, Inge. A ver. Que es del diario Clarín. La imagen esperada, ¿no? Todos querían verlo. Ahí está De Vido, este de barba. Claro, De Vido, el chaleco, el casco, como venían siendo detenidos los, qué sé yo, los Baes, los Barata, todos los que están ya presos por corrupción. Bueno, ¿arrancamos? Comenzamos. A ver, tiene que ver la información, ustedes saben que ha circulado un video donde se ve a un legislador, a Gassenbauer, en una situación incómoda, inhalando elementos nocivos, repercusión en la legislatura, por supuesto. Hablamos nosotros con el legislador José María Canelada, él dice que Gassenbauer tiene que someterse nuevamente a estudios toxicológicos para la determinada, como él dijo en un medio gráfico, si ha superado esa adicción. Recordamos que hay una ley que así lo establece para los funcionarios públicos. Escuchamos en primer término los conceptos de Canelada. Si bien hay algunas cuestiones que son del ámbito de la vida privada de las personas, siempre que hablamos de un funcionario público, lo privado y lo público de alguna manera se confunden en algún punto. ¿Por qué? Primero porque yo soy un convencido de que los funcionarios públicos debemos dar el ejemplo. Es muy difícil en algunos ámbitos decir algunas cosas que después no sostenemos con acciones. Y con el tema de adicciones en particular, yo no puedo perder de vista que hoy Tucumán está siendo todos los días golpeada por las drogas, por las adicciones, que se están muriendo jovencitos. Entonces sí me parece muy delicado, de verdad, muy serio, muy grave, que un legislador, que no es cualquier legislador porque integra la línea de sucesión, porque integra la mesa de cámara de la legislatura, quede vinculado al consumo de sustancias ilegales. El legislador ha salido a explicar a través de la prensa gráfica que ese video, que es del ámbito de su vida privada, es un video viejo, que se han hecho los exámenes que manda la ley 8.850 y que esos exámenes no han dado ningún indicio de consumo de sustancias ilegales. Pero creo que de todas formas también sería un buen gesto de su parte que repita esos estudios, que si de verdad es una situación del pasado, le dé tranquilidad a los tucumanos. Y de la misma manera creo que el bloque oficialista, que es quien tiene la mayoría hegemónica de los votos en la legislatura, ahora que debiéramos discutir la nueva integración de la mesa de conducción de la legislatura, piense qué va a hacer con esta situación, porque me parece que es muy delicado el mensaje que da un poder del Estado cuando, habiendo pasado estas cosas, bueno, una de las personas que la integran es quien está vinculado. Y hablamos de este video que involucra a Guillermo Gassenbauer, legislador, bueno, hemos buscado otras opiniones y en esta ocasión vamos a escuchar al legislador Claudio Viña, quien dijo que este tema no puede quedar en la nada, que la Cámara tiene que tratarlo y que, por supuesto, el legislador Gassenbauer tiene que someterse a nuevos estudios toxicológicos. Yo creo que eso corre por cuenta de, obviamente, de no hacer algo individual, seguramente la legislatura de manera colectiva va a tomar alguna medida, es un tema que no se puede dejar pasar, más allá de que acá, por lo menos hasta ahora, no hay delito, no es una situación que esté penada por la ley, más allá de que no nos olvidemos que hay una ley 8850 que hemos votado en esta misma Cámara sobre el examen toxicológico que deben hacerse todos los que tenemos cargos ejecutivos y electivos en la provincia, y eso debe hacerse una vez al año para demostrar que uno está libre de sustancias adictivas. Entonces, en ese caso, sí, el legislador, como cualquiera de nosotros, debe comprobar esa situación una vez al año, si no está vulnerando esa ley no hay un problema legal, pero sí, hay un tema institucional que debe resolver la Cámara con los resortes que tiene para hacerlo, la Comisión de Asuntos Constitucionales es la indicada para tratarlo a nivel comisiones y luego sí votárselo en el recinto. ¿Puede tener algún costo político para el legislador esta situación? Obviamente eso depende de la opinión pública, pero yo entiendo que sí, ha sido un tema que ha repercutido mucho, es muy crudo el video que se ha visto, más allá, reitero, que corresponde a la vida privada, pero uno es funcionario público, entonces la vida privada cada vez se hace más pública y menos privada, y ese límite es muy difícil de conocerlo hasta que pasa este tipo de situaciones. Siguiendo con este tema también tenemos la nota lograda con el legislador Colombre Garmendia, quien confió a los medios de prensa que pudo mantener un diálogo con Gassenbauer, que le manifestó lo mismo que había salido publicado en un diario, nosotros hemos buscado a Gassenbauer, la secretaria le comentó a nuestro periodista que no iba a atender a la prensa, a lo mejor, bueno, quiso por un medio solamente dar su mensaje, creo que le debe una explicación a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, ya que es un parlamentario que cobra su sueldo con los impuestos que pagan los tucumanos. Esto decía Garmendia. Es un video que ya habíamos visto una foto de una situación similar hace unos años, ahora apareció ese video, ayer por supuesto que estuvimos averiguando cómo era la situación, para saber qué medidas tomar, bueno, de las averiguaciones que realizamos, comprobamos que es un video que tiene ya muchos años, anterior a que se ha electo el legislador en su segundo periodo, y sobre todo, que es lo más importante para nosotros, ese video es anterior a las pruebas de toxicología que nos sometemos todos los legisladores. En el caso del legislador Gassenbauer, hay dos pruebas posteriores a ese video que le dan negativo, con lo cual no tenemos argumentos legales como para pedir algún tipo de sanción en la legislatura. Hoy todo probaría que el legislador ha dejado esa adicción, que está limpio, al menos los exámenes médicos marcan eso. Y después lo que queda, bueno, es la sociedad juzgar la ética o no del legislador. Nosotros desde lo institucional hoy no tenemos mucho por hacer. ¿Ha podido hablar con el legislador sobre esta situación? Sí, sí, he conversado con el legislador tanto el día lunes como el día martes. Lo hablé, a decir verdad, por otro motivo, por un problema también de salud que estaba teniendo en su familia. Ahí lo conversamos, me comentó la situación. Y un poco no me dijo nada que no le haya dicho a los medios en la declaración que hizo hoy, que se trata de un video que tiene 4 o 5 años, y que hoy ha podido salir de eso y puso a disposición las pruebas y los exámenes toxicológicos. Sí creo que se pueden hacer otras cosas para, o él podría hacer otras cosas para llevarle más tranquilidad a la sociedad. Podría repetir ese análisis en tu inscribano en estos días y ver qué es lo que da. De todos modos nosotros, por ley sancionada por esta legislatura, todos los años debemos someternos a ese examen. El examen no estoy recordando bien si lo hicimos en diciembre del año pasado o febrero de este año, la verdad que no me acuerdo bien. Y bueno, tenemos que repetirlo todo en unos meses. Ahora, ¿cómo deja a la legislatura dado algunas cuestiones sucedidas anteriormente relacionadas o vinculadas a estos temas? No, desde ya que no nos deja bien parados, digamos. Son hechos que no solo paga el costo político el legislador involucrado, sino toda la legislatura. Por eso es que nos preocupa y nos ocupa. Y esto salió a luz el lunes a la tarde. El martes ya estuvimos reunidos analizando los presidentes del bloque y toda esta situación. Y como digo, desde el análisis que hicimos surgió que se trata de algo que sucedió hace muchos años y que hoy los exámenes dan cuenta de que el legislador Gassenbauer habría superado ese problema. Mucho más no podemos hacer nosotros desde lo institucional. Después queda en cada uno jugar o no la ética o no de algo que sucedió en un ámbito privado. Mañana jueves hay sesión en la legislatura y por ese motivo Osvaldo Jaldo ha confirmado algunos de los temas y entre ellos van a tratar la ampliación presupuestaria. Nosotros como oficialismo vamos a proponer que se trate de la ampliación presupuestaria que mandó el Poder Ejecutivo, ampliación presupuestaria que se hace todos los meses de octubre, de todos los años y esto tiene que ver fundamentalmente para poder atender las obligaciones salariales de los dos meses y medio que quedan hasta el 31 de diciembre. Esto vamos a proponer nosotros en la labor y seguramente que vamos a avanzar en este tema y luego también escucharlo a los legisladores a ver qué proyectos de ley tenemos en carpeta, qué proyectos tenemos en comisión, qué proyectos tenemos con dictamen y bueno, volvemos a una intensa tarea y a una intensa agenda legislativa porque este poder no hay duda que ha venido funcionando a un determinado ritmo y le vamos a dar continuidad en ese sentido. Otro tema, capacitación que está brindando el INADI en hospitales, tiene que ver con el tratamiento que se le da a los pacientes trans. Granado, referente del INADI, hoy están desde el centro de salud, bueno, ¿qué están realizando? ¿Es una jornada? ¿En el marco una jornada? Bueno, es un ciclo de capacitaciones que nosotros hacemos, que iniciamos el año con 1.500 efectivos de la policía capacitados y sensibilizados en este año, también ahora inauguramos en los hospitales públicos de la provincia de Tucumán y es producto también de una denuncia que se hizo en el INADI por una chica trans que llegó al centro de salud y se la ubicó en una sala de hombres, así que para prevenir ese tipo de situaciones venimos a sensibilizar no solamente al personal de atención al público, sino al personal en general. Lo mismo va a pasar con otra entidad importante que es AFIP. Así es, y en el mismo caso, una denuncia realizada por una persona que fue a hacer un trámite y una gestión en AFIP, que fue mencionada y discriminada y excluida de ahí de la institución, hizo la denuncia en el INADI y nosotros iniciamos en ese sentido los trámites correspondientes y en la audiencia de conciliación y en lo que siempre recatamos del INADI, se pudo llegar a unas disculpas de la persona denunciante a la denunciada y en ese sentido parte de esas disculpas era el compromiso de realizar capacitaciones que lo vamos a realizar el día 22 de noviembre en AFIP y eso nos parece importante porque son aquellos lugares en donde el público concurre asiduamente. ¿Cómo es la situación o el panorama que ustedes notan con respecto a lo que es la homofobia? Bueno, uno de los puntos que nosotros queremos combatir y enfrentar es justamente el bullying homofóbico y entendiendo que nosotros somos un organismo de gobierno que trabaja esta temática de manera sustantiva, claramente nos preocupa y nos ocupa esta situación de la homofobia y en particular el bullying homofóbico, porque ahí se combate, digamos, es la parte de la formación de nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas, ¿no? Y entonces por eso nos parece sumamente importante de qué manera se está tratando el tema de la diversidad sexual dentro de lo que son ámbitos educativos. ¿Ha crecido el bullying homofóbico precisamente? Bueno, yo lo que entiendo ahí, digamos, no hay una información certera porque habría que hacer una encuesta importante, pero lo que yo entiendo es que está mucho más visibilizado y eso es lo importante. Aumentan la cantidad de denuncias, yo no sé si hay porque hay más o porque hay menos, creo que cada vez se lo combate aún más, pero hay más denuncias porque el tema se visibiliza mucho más y eso es lo más importante, ¿no? Porque es ahí donde se tiene que sensibilizar y capacitar no solamente al docente sino también a los chicos en la importancia de celebrar la diversidad. Muy bien, ¿qué hora es Ivana Fernanda? Son las 8 con 16 minutos, temperatura que no se mueve, 31 grados 7 décimas. Hay videos que no se pueden mostrar en los noticieros. No, hay videos que no. Como el legislador, por ejemplo, como el original del Luis. Sí, pero usted tiene algo ahí, ¿qué tiene? A ver. La fama te llega en el momento menos pensado, atento, Franco Inge. A ver. Me susurran los silencios, las flores que hacen apenas un mes. Sí, el único e inimitable macho argentino y sobre todo tucumano. A ver, ¿pero se lo escucha o no? El famoso y muy renombrado el Luis. ¿Qué estás loco vos? Te espero este sábado en Boston. Todos chicos, me espero. Vamos, vamos gente y amigas. Nos espera el Luis en Boston. Vamos Luis. No, pero faltó la primera parte ahí. Hola gente, Tucumán, este sábado 28 queremos invitarlos a Boston para... Traemos un invitado de lujo, ¿sí? El único e inimitable macho argentino y sobre todo tucumano. El famoso y muy renombrado el Luis. ¿Qué estás loco vos? Te espero este sábado en Boston. Todos chicos, nos espero. Vamos, vamos gente y amigas. Nos espera el Luis en Boston. Vamos Luis. ¿Qué tal el Luis, eh? Yo creo que ni él esperaba. Escuchá, el domingo, día de las elecciones, los periodistas fueron a cubrir. ¿Estuvo en boletas? El voto de Jaldo, el voto de Cano, el voto de Betty Ávila, el voto de los principales referentes. Y el voto de Luis. Estaba presente ahí, sí. No fue a votar Luis o le robaron el documento. Bueno, y después generó revuelo en la comisaría donde se presentó. Y bueno, ahí los mismos policías se sacaron fotos con él. Ya es toda una celebridad. Bueno, ahora Luis tendrá que repartir. Tendrá que dar algo a la Mari. Ni él se esperaba, me parece. Ojalá, que filmó el video. Y seguramente. Se va para arriba, Luis. Para ponerle un poco de humor. El año que viene, Tantinelli, Luis. Y distenderse. No le sorprenda. Yo le dije. Seguro que no. Bueno, buscamos la pausa. Ya volvemos. Muy bien, vamos a volver con este tema. Protesta en un sanatorio céntrico a un año de la muerte de un niño que había sido operado de amígdalas. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncia Basurales Clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales Cero. Es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia. Sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país. Confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Seco Tecno. La promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno. Una promo tan tecno como vos. Con tarjeta Titanio venía Emilio Luque Supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta Titanio. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Divina experiencia Flecha Bus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios. Agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales. Reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales. Siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno. Por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación Juan Manzú. En primavera, canal 5, canal 5, canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. Muy bien, continuamos con Teleflasha por la pantalla en el 5 de Super Canal. Y se reintegra el doctor Jorge Rodríguez Robledo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Bienvenido nuevamente. ¿Todo en orden? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, doctor. Cumpliendo con todas las obligaciones. Sí, a veces no siempre. Sí, hay veces que uno se compromete de más. A veces no siempre, doctor. A usted le falla de vez en cuando. Y más. Es que le tengo confianza. Más seguido de lo habitual. Le tengo confianza, eso es. ¿Cómo estamos? ¿Martina? ¿Todo en orden? Bien, gracias a Dios. Muy bien, Martina, Pía, Luciana. Así que muy bien, gracias a Dios. Les veo las fotitos. ¿Sí? No se diga nada por supuesto. Ah, bueno, gracias. Doctor, inquietudes de la gente. Tema luces en los vehículos. Bueno, sabés que esto es algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta y que la gente tiene que considerar que al momento de circular en la vía pública debe utilizar las luces de los vehículos. Poco frecuente, poco común observar a los conductores de distintos tipos de vehículos utilizar, por ejemplo, los guiños. Al momento de llegar a las intersecciones, los vehículos no colocan el guiño, que giran según la circulación que vienen trayendo, pero es importante que estas luces sean adecuadamente implementadas en el momento correcto. no tan solo por el vehículo que va a tener en cuenta el giro que yo voy a hacer, sino también para el peatón, la persona que va circulando en la vía pública y que al cruzar va a observar al conductor de ese vehículo no tanto en su circulación, sino le va a prestar atención a la colocación de ese guiño para saber si puede emprender su cruce o va a tener que esperar que gire ese vehículo para poder cruzar a pesar de tener la preferencia en las intersecciones, en los giros. Así que esto de utilizar las luces debería ser una implementación que todos los conductores, tanto de motos, de conductores particulares y también del transporte público de pasajeros, que todos utilicen adecuadamente los guiños, las luces de los vehículos las 24 horas del día encendidas, estamos hablando de la luz baja, que es obligación mantener encendida, aunque se circule por zona urbana, no tan solo cuando se sale a la ruta, sino en la zona urbana también debe colocarse siempre las 24 horas del día. Y por otro lado, si vas a utilizar la baliza... Aquí estamos viendo, Jorgito, el tema de las luces de noche, que es importantísimo. Bueno, es fundamental tener en cuenta el funcionamiento de todas las luces del vehículo en el horario nocturno, que es cuando más se necesita, porque es cuando... Más en esa zona, ¿no? Sí, que no se ve absolutamente nada, ¿no? Pero aquí vemos cómo las luces de stop y de freno de ese vehículo funcionan adecuadamente y es lo que tenemos que tener en cuenta, esto de hacernos ver al circular en la vía pública, al desplazarnos por nuestras rutas o por el exterior, siempre utilizar las luces bajas, los guiños y la baliza, que es una luz que genera prevención, precaución, con respecto al resto de los vehículos en su desplazamiento, en donde tengo que tener cuidado, porque no sé si ese vehículo está por detener su marcha, si existe algún obstáculo por delante del mismo que va a hacer que tenga que generar alguna maniobra y es por ello que debo mantener la distancia reglamentaria para evitar producir o protagonizar cualquier tipo de siniestro, ¿no? Acá vamos en una ruta, Jorgito. Bueno, buena iluminación de este vehículo en la parte delantera, ¿no? Uno de frente, por ejemplo, ahí como estamos viendo, ahí está el cambio de luces. Bueno, vos ves, por ejemplo, uno de frente, cuando ves una luz vos interpretás que es una moto. Ah, claro, y si no vengo yo ahí que tengo uno quemado. Y si no es porque viene alguien con un auto que tiene un foco quemado, pero... Un tuerto, como se le dice. Como habitualmente la gente lo califica, lo determina, pero acá lo que tenemos que tener presente son las dimensiones que yo calculo al observar una sola luz del otro lado con respecto a que si observo dos. Por eso lo adecuado siempre es hacer el mantenimiento en lo que hace la luz. O sea, con curvas cerradas y peligrosas. Sí, bueno. Tarda la señalización. Y algo que también es importante, que cuando se da un banco de niebla, la gente muchas veces utiliza. Si es que tiene los neblineros más conocidos como antinieblas en la parte baja del vehículo, los utiliza, pero además agrega la luz alta en los vehículos. No sirve la luz alta. Y precisamente esto, la luz alta no se debe utilizar en los bancos de niebla porque lo que hace es refractar la luz... Pensé que había... que estaba Sagarese, sí. Sí, pero no, no está, Jorge Ernesto. Precisamente lo que genera la luz alta cuando hay un banco de niebla es que la luz se refracta con las partículas de agua... Claro, te encandilas. Y te hace, exactamente, un espejo, por lo que te encandilas. Así que a tener en cuenta esto también de no utilizar la luz alta porque sí, sino que hacerlo adecuadamente porque también le generas un perjuicio al conductor que viene de frente en el otro sentido. Así que a poner en práctica esto que es importante por el bien de todos para obtener seguridad y para cuidarnos entre nosotros al momento de circular en la vía pública en los distintos tipos de vehículos, tanto sean transporte público de pasajeros particulares como sean motos y también las bicicletas que deben contar con los ojos de gato en las ruedas, en ambas ruedas, la delantera y la trasera. Y por otro lado, hoy, que la tecnología permite una luz de LED blanca en la parte delantera, en el manubrio de esa bicicleta, como en la parte trasera, debajo de la silleta, una luz LED de color rojo, que se puede dejar fija o intermitente y que permite también que se observe más fácilmente al conductor de una bicicleta, que si lo va a hacer en el horario nocturno, por la zona urbana, sí o sí debe utilizar chalecos con bandas reflectivas. Se ve muchos ciclistas que salen de las fábricas, por ejemplo, de trabajar en las rutas que van al costadito y a veces no tienen estos elementos para individualizarlos cuando uno va a manejar. Bueno, ¿sabes qué? También es una obligación por parte de quienes están al frente de esas fábricas entregar esos elementos de seguridad a las personas que trabajan en estos lugares a los fines de denotarse en la vía pública. Chalecos con bandas reflectivas o directamente indumentaria reflectiva, que te permite estos elementos, precisamente denominados reflectivos, ya a 150 metros, tenerlos en cuenta en su circulación, ¿no? Ya lo tenés visto y no en el capó. Y no, claro, y no en el capó, que es algo que necesitamos tomar conciencia porque siempre a mí no me va a pasar, yo soy un muy buen chofer, un muy buen conductor. Es que no depende de uno. Bueno, pero no depende de uno, depende también de la circulación del resto de las personas que se desenvuelven en la vía pública. Uno puede ser un eximio volante, pero hoy me pasó algo. Venía por el centro, se me cruza una señora con dos criaturas, doblando en una esquina, encerrándome, y se da vuelta la señora y me mira como diciendo, ¿qué haces? Y ya fue, ¡ay, Dios! Digo yo. Bueno, la gente no utiliza... Hincha de boca debe ser, dije. No, no, no utiliza los guiños. Esto, ¿sabes? Yo, ayer, cruzando Avenida Sarmiento y Balcarce, en la misma intersección, en la misma chava, por la senda peatonal, con el cochecito, con mi bebé, tuve un conductor que no puso el guiño, me tuve que quedar esperando en la plata banda, y encima... Es impresionante como lo ilustro a Columna. Sí, mire usted, siempre en el detalle, siempre en el detalle. Pero, esto de no utilizar los guiños muchas veces perjudica y puede realmente causar siniestros de tránsito que uno quiere evitar, pero claro, al no tener una observancia de las normas del tránsito, potencia los riesgos y se puede terminar lamentando después pérdida de vidas, ¿no? Así que, a tener en cuenta esto de utilizar las luces al momento de conducir los distintos tipos de vehículos, ¿no? Muy bien, Jorjito, muchísimas gracias. ¿Alguna noticia de Vega? Le perdí el rastro, no sé por qué parte del planeta anda. Por WhatsApp se estuvo comunicando el fin de semana, no este, el anterior, ya hace tiempo. Estuvo hace unos días en Termas, de Río Hondo, con otro amigo, y ahora está en la zona... en Europa, va. Claro, en Europa. Claro, cambió el termas. Se lo merece. Pequeño cambio. Sí, bueno, él se adecúa a todo, ¿no? Bueno, gracias, Jorjito. Por favor. ¿Nos estamos viendo cuándo? ¿Viene el miércoles? Vengo el miércoles. Bien. Y si me dice mañana, voy también. Bueno, mañana veremos. Momento de la pausa, ya volvemos con más información. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0 es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas, rebajas y primer pago en julio. Además, megaofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia. Sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país. Confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Seco Tecno, la promo que les tapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno, una promo tan tecno como vos. Con tarjeta Titanio, vení a Emilio Luque Supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo, tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas, cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta Titanio. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos. Fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Viví la experiencia Flecha Bus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno, por el municipio que soñamos. Gestión, Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación, Juan Manzú. Más información en esta emisión de Teleflash, Iván. Tenemos, pero tenemos saluditos. Dos saluditos para dos televidentes. Para José, que es taxista, el cariño para José, que dice que siempre nos ve y que algo que le gusta es que acá en Teleflash se pasa todo lo que es el fútbol local. Claro. Bueno, seguidor de Cecilio, creo. Como toda la información local. Creo, es así. ¿Y para Walter Monteros? Para Walter Monteros, el ex concejal tuerca. Bueno, saludo. Negro, negro, negro. El negro Monteros, cariñosamente. Saludo para Walter. Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Se cumple un año del fallecimiento de un niño que fue operado de amígdalas en un sanatorio de esta capital. Luego de la operación, el menor pasó a terapia intensiva. Cinco días después falleció. Bueno, los padres, familiares, piden justicia. Reclamaron frente al sanatorio. Hoy se cumple un año del fallecimiento de mi hijo. Él fue operado el 20 de octubre por una operación de amígdala y adenoides. Era una operación programada que duraba 30 minutos y duró más de una hora. Matías salió mal del quirófano y lo llevaron a terapia intensiva. Cinco días después falleció. Tuvo un infarto en la mitad de su cerebro. No saben explicarnos por qué se hizo el infarto. Matías tuvo hemorragia. ¿Nunca se aclaró nada de esto? No, nunca se aclaró. Las autoridades del sanatorio hasta el día de la fecha no dieron la cara. El médico cirujano tampoco. Por tal motivo, nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía. Está interviniendo la fiscalía tercera. La fiscal María del Carmen Reuter lleva el caso. Y ya se hicieron dos juntas médicas. En la primera junta médica dijeron que el protocolo quirúrgico ha sido el correcto. Ante esto, nosotros nos negamos y pedimos la anuladidad de esa junta médica. Se hizo una segunda junta médica. Y en la segunda junta médica, a pesar de que los médicos del cuerpo judicial de la morgue dijeron que en la primera junta médica que fue correcto el protocolo quirúrgico, dijeron que Matías era un niño gordito y que la operación era de riesgo. Esto quiere decir que el médico lo operó de todas formas sabiendo que era una operación de riesgo y que mi hijo iba a morir. Esto en ningún momento a nosotros no lo notificaron y tampoco firmamos nada. Si hubiéramos sabido eso, no lo operábamos. Así que ahora lo que pedimos es que el médico, que es el otorrino, el doctor Álvaro Páez, se ha imputado por homicidio simple con evento doloso, él y la anestesista, y los terapistas del sanatorio, porque ellos no han negado el real cuadro de mi hijo. Decían que tenía un broncoespasmo, que por ese motivo lo llevaban a terapia intensiva cuando Matías ha salido con un cuadro de shock. Matías tenía la presión baja, Matías tenía los glóbulos rojos por debajo con los que había ingresado con los prequirúrgicos. O sea que todo el tiempo a nosotros nos han negado el verdadero cuadro de nuestro hijo. Matías ha salido mal del quirófano. Y por ese motivo, Matías cinco días después ha fallecido. ¿Por qué cree que no avanza este caso, esta situación en la justicia? Y justamente porque están necesitando las pruebas, la fiscal, para poder imputarlos. Es lo que yo estoy luchando y lo que estamos pidiendo con la doctora Silvia Furque, que es la abogada de nosotros, y pedimos que se lo imputen en el caso a los médicos denunciados, que haya juicio oral y público y que sean condenados. Ya a nosotros ya nadie nos devuelve a Matías. Pero ellos tienen que ser condenados, le tienen que sacar la matrícula y tienen que pagar por lo que han hecho con nuestro hijo. Hoy día miércoles y como cada semana, los jubilados marchan en Plaza Independencia. Y por este motivo, conversamos con Cristina Leal, quien, entre otras cosas, ha comentado cómo está la situación de los jubilados y cómo afecta el tema de los aumentos en las naftas. Es tremendo y es terrible, porque seguimos, mira, acá tengo un alto de boletas y ahí en el bolso de los haberes de los jubilados. La verdad que los jubilados cada vez estamos peor. Cada vez estamos más desvalorizados, porque el dinero que cobramos cada vez alcanza menos. Bueno, si bien es cierto, el gobierno provincial se ha apiadado, como digo yo, y ha escuchado el clamor de los jubilados, pero de ese grupo que tenían que cobrar hasta 13.400, acá me encuentro con la sorpresa de que hay muchos jubilados que estaban comprendidos en esa franja y no han cobrado. Incluso hay muchas pensionadas que no han recibido absolutamente nada. ¿Nada en por qué? No, no sabemos por qué. Yo ya sabía que podía ocurrir eso, porque siempre cuando se hacen las cosas a último momento hay omisiones en las liquidaciones. Y también a nivel nacional hay otro problema, que muchos jubilados, estoy recorriendo algunos sanatorios y jubilados que tienen más de 80 años, que todavía no han cobrado, pese a que el gobierno nacional había dicho que iban a tener prioridad. Aquellos jubilados que incluso tenían juicio, han renunciado al juicio y han aceptado el ofrecimiento que da la nación, resulta que han aceptado, por ejemplo, tengo un señor que va a cobrar con una oferta del gobierno nacional de 350 mil pesos, pero desde el mes de enero que no le pagan. Es un señor que tiene cáncer. No puede seguir esperando que salga la homologación. La homologación es lo que significaría que el juez va a firmar y ahí recién cuando firme y da por terminado el trámite del ANSES, recién va a cobrar. No, el ANSES tiene que pagar antes, porque los jubilados se van a morir. Tenemos jubilados que están en los sanatorios en terapia intensiva y que no pueden seguir esperando. Y hablando de los aumentos y tarifazos, hemos conversado con el referente de los usuarios, hablamos de José García, quien habló con nosotros y por supuesto ha criticado el aumento de los precios en la canasta básica familiar. Esto por supuesto ha afectado también por el aumento en los combustibles. Él ha pedido eliminar el IVA. El anuncio solamente de la liberación del precio de las naftas ha provocado sin duda la viveza esta de los formados de precios, una inmediata remarcación de precios y se está dando fuerte. Se ha notado últimamente en la harina y sus derivados, se ha notado en los productos, en las farmacias, en los medicamentos, se podía notar los lácteos, los fiambres. Usted va al super y va a ver, con respecto al mes pasado, ya incremento. Así que estamos pidiéndole solidariamente y en el marco de la responsabilidad social empresaria que paren la mano los empresarios con el incremento. Nosotros creemos que han hecho el suficiente colchón durante muchos años como para que puedan absorber este incremento y no que aprovechen de nuevo con otra excusa más. Ahora por la nafta, mañana es porque llueve, porque hace frío, pero siempre tienen la excusa como para aumentar. Que pare la mano porque la paz social está en riesgo si siguen poniéndole mano en la remarcación de precios. Desde este punto, ¿cuál es la medida que van a tomar por parte de FODECU? Por ahora nosotros estamos convocando urgentemente y vamos a seguir con las medidas estas de los paros de compra. Que a algunos no les gusta, a algunos les parecen las medidas light, pero nosotros lo que tratamos de hacer con estas huelgas de compra es que se genere el debate, que la gente sepa que además de la propaganda política, que además de la propuesta de los candidatos, además de la propaganda, hay que debatir el tema de los precios. Hay que fijarse el bolsillo, hay que defender cada moneda que nos entra. ¿Por qué no vamos a plantear estrategias de compra nosotros si ellos plantean estrategias de venta, plantean oligopolio? Entonces nosotros debemos apuntalar fuertemente las compras asociativas o comunitarias. Es decir, hay que juntarse, unirse entre vecinos, vamos a volver a repetir, entre trabajadores, entre empresarios y hacer compras por volumen. Vamos a comprar a precios mayoristas, mejor calidad y mejor precio. Pero es importante la unidad y la participación de los consumidores en esta crisis seria que se está planteando y por eso le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, que me parece muy bien la convocatoria, el diálogo, como hablamos siempre con el doctor, pero que no se olvide también de que hay que suprimir de una vez por todas el IVA, ese impuesto, a los productos de la canasta básica. Todos tenemos derecho a comer, como dice Diosito, tener la mesa atendida y por lo menos los productos de la canasta básica que saque el IVA para que la gente pueda adquirirlo. Escuchábamos a José García, referente de los usuarios, y quien comparte esta opinión y esta iniciativa es el doctor Carlos María Gallardo, quien nos ha comentado y habló con nosotros y dijo que ellos están elaborando un manual para la defensa del consumidor. Estamos elaborando un manual, un manual de defensa del consumidor, donde más que contar el tecnicismo legal, las herramientas prácticas y concretas que puede hacer el ciudadano común para defenderse. Primero, saber qué derechos tiene. Segundo, cómo hacerlo y luego dónde dirigirse. Nos parece que lo que falta en la sociedad es una cabal y toma de conciencia de que cuando se producen los aumentos no se discrimina por ideología o por quién se votó o por quién no se votó. El problema de los precios, el aumento de las tarifas, el encarecimiento de las tasas de interés, conlleva una palabra que se llama paz social. Y si vivimos en comunidad, hay que buscar lo que los abogados llamamos la justa composición de derechos e intereses. Y en ese sentido, acá con el titular de Fodeco que celebra su decisión, vamos a solicitar una audiencia con el honor de la provincia, posterior a la que va a mantener con el presidente de la Nación, porque nos parece que en Tucumán en una mesa nos debemos reunir, mirarnos a la cara, pensar distinto, sostener posiciones civilizadas, cristianas y acorde a derechos, empresarios, trabajadores, y que el garante de este diálogo, para que no sea un diálogo más, sea el arzobispo de Tucumán. Esto lo vamos a plantear a partir de la reunión que va a tener el presidente para llevarla a cabo en Tucumán los primeros días de noviembre. Ahora, ¿este manual dónde se lo puede conseguir? Lo estamos elaborando, casi está terminado. Obviamente no es un manual que está a la venta, lo vamos a circularizar de manera gratuita, a través de entidades invitamos a dirigentes sindicales, que ya tuvimos una reunión, a organizaciones no gubernamentivas, a mejorarlo, a corregirlo, todo es posible de ser mejorado. Cuando el interés común se privilegia, los intereses personales desaparecen. Quienes sin lugar a dudas cuidan la economía del hogar son las amas de casa, que en su mayoría son las que hacen las compras, van al super, miran, ojean los precios, van con la calculadora en mano, multiplican, suman restas, otro es el ingeniero Olivo. Pero hemos hablado nosotros con una de las representantes de las amas de casa. Teniendo en cuenta todos estos aumentos que están produciéndose a partir de haber pasado las elecciones, nos afecta muchísimo como ama de casa, porque tenerlos chicos, llevarlos a la escuela, seguramente esto va a afectar el transporte, y no se tiene una criatura para mandar a la escuela. Son cuatro o cinco, más allá que algunos gozan del pase libre, pero siempre van acompañados por los padres. Entonces, lo mismo nos ocasiona un aumento de erogación de dinero. Además, todos los precios de la canasta básica están subiendo, como los productos lácteos, como la carne, como el pan. Entonces, son productos en que uno los tiene que tener sí o sí en la mesa. ¿Será uno, bueno, todo esto se lo va a plantear también al gobernador en la reunión que van a solicitar? Sí, justamente por eso el presidente de la institución, José García, es el que está pidiendo la reunión para plantearle y hacerle ver los impactos que tienen estos aumentos, porque si bien la comunidad no está prestando mucha atención a estos incrementos, pero el sueldo, el aumento en los sueldos no acompaña el aumento que producen en las tarifas de los servicios públicos, como así también de la canasta básica. Entonces, es importante esa reunión para que tanto el doctor que nos acompaña y el señor García planteen este problema para lograr, como ellos dicen, una paz social. Continuamos con más noticias y hablamos ahora de una marcha por parte del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad, quien acompañó en esta capital una marcha a nivel nacional que encabeza Raúl Castells. Porque allá en la Plaza de Mayo está reunido el compañero Raúl Castells, está haciendo huelga de hambre y ya hace cinco días que está y no tiene solución. Y yo creo que ya es mucho lo que lo han dejado pasar. Así que nosotros estamos acá y compañeras allá en Tafi Viejo también, en el municipio y en... En Alberti. En Alberti, en Chaco. Bien. ¿Esta es del Chañar? Sí, el Chañar y Arrozol. Arrozol. Bien. ¿En esta particularidad todas son mujeres las que integran? No, no hay un grupo de todos, varones, mujeres, todo. Estamos acá para apoyar a Raúl Castells y a su congregación porque es un movimiento. Y hace mucho tiempo que está allá en la huelga de hambre y no tenemos que esperar a que muera de hambre para que le den una solución. ¿Cuál es el motivo de por qué Raúl Castells está en huelga de hambre? Y es para pedir trabajo, para planes de trabajar, pan, techo y comida. Bien. ¿Ustedes van a continuar con esta medida de estar en la Plaza Independencia pacíficamente o tienen pensado realizar algún tipo de manifestaciones? No, pacíficamente. Nosotros pacíficamente. Sí, allá también vamos a reunir. El que nos quiera apoyar también, que se haga presente porque este es para una mejora para todo el pueblo, más para los pobres. Bien. ¿Va a regresar este día o van a venir todos los días hasta que se levanten? No, vamos a quedarnos hasta que le den una solución a él allá. Nos quedamos acá, acá en la Plaza de Independencia. Bien. ¿Y esta agrupación cuáles son las necesidades que tienen? Y allá la gente es pobre, la gente no tiene trabajo, los chicos no pueden terminar de estudiar, no tienen para comer, hay gente que no tiene para comer y bueno, nosotros nos hemos unido, hace poquito nos hemos unido a la agrupación porque por la necesidad, la gente necesita. ¿Ustedes necesitan trabajo? Necesitan trabajo. Trabajo. Necesitan trabajo, los chicos necesitan ir al colegio, necesitan una mejor vivir. Aproximadamente, ¿cuántas son las personas que integran la agrupación? En el Chañar nosotros somos 70. Son 70 familias sin incluir los hijos que integran esas familias. Exactamente. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿cuántas son las personas que integran la agrupación? En la agrupación, 90 personas. Y lo que nosotros necesitamos son planes para los chicos, por lo menos, la Argentina trabaja o lo que sea, para que ellos puedan también, terminan un secundario y no pueden seguir en otra cosa porque no hay nada. ¿Y esos casos son de que no terminan el secundario, no pueden terminar? Algunos no terminan el secundario porque las necesidades, ahora con esto que sube todo y el sueldo es el mismo. Y si hubiera trabajo no sería nada, pero no hay trabajo. El intendente capitalino Germán Alfaro ha supervisado obras que se ejecutan en el municipio de esta capital. Este es un trabajo que nosotros venimos haciendo en coordinación con la iglesia. Acá vamos a entronizar una virgen, la Virgen de la Merced. Y también un lugar que se va a transformar, por supuesto, en un oratorio. Para eso estamos revalorizando lo que significa toda esta Plata Banda con una iluminación LED. Aparte ya de la iluminación LED que tiene la propia avenida Roca, también estamos abriendo calles como la calle Rufino. Vamos a realizar un tipo de trabajo en lo que significa también a la revalorización en proximidades de los negocios que están acá porque los comerciantes nos lo pidieron y también lo vamos a hacer con la colaboración de ellos. En realidad vamos a hacer una urbanización de la zona, vamos a iluminar esta calle Rufino también para formar parte y por supuesto le vamos a pedir a los vecinos también que se sientan parte de todo este espacio, que lo cuiden y que no se transformen en un lugar, por supuesto, en donde se deposita basura, en donde se producen hechos de vandalismo. Así que estaríamos inaugurando en la primera quincena de noviembre y bueno, me parece un lugar importante para entronizar la Virgen de la Merced porque bueno, aparte, sabes que es patronal de nuestra provincia. Es importante que también colaboren la gente de acá, hay un boliche bailable para que los autos no suban acá a la Plata Banda y la destrocen. Te quiero decir también que vamos a ser inflexibles en eso, vamos a secuestrar los vehículos y vamos a hacer las sanciones correspondientes a quienes suban a la Plata Banda porque ya nos vienen destrozando la caminaría que se viene realizando. Muy bien, Ivana Fernanda, hablamos de Atlético Tucumán ahora. Bueno, a ver, ¿qué tiene? ¿Vio Char de anoche el match? Sí, por supuesto. Ambos estuvimos allí prendidos. Ambamente, como decía nuestro amigo Chente Galván, que supo estar sentado acá en esta silla. Sí. Hace algunos años, largos ya. Un abrazo para Chente. Sí, está haciendo radio ahora. Sí, sí, gran locutor. Sí, sí, sí. Una de las mejores voces que tiene Tucumán. Atlético. Ganó en Santa Fe su partido por Copa Argentina. Le ganó a Vélez por 1 a 0. A ver, muy lindo la victoria, hermoso partido. Es lindo regresar ganando, pero la figura fue este. Cristian Lucchetti, que viene mostrando nivel de selección, señores. No me tilden de loco ni nada. Está atajando una maravilla el arquero que se iniciara en Banfield, que juega en Racing, Boca. Acá viene Rigamonti ante el disparo de Álvarez. Otra vez el equipo de Vélez. Y otra vez Lucchetti. Tapando en el primer palo. No jugó bien Atlético, pero como vemos las imágenes, tuvo a Lucchetti del arco ruso. Cielinki, estaba loco Cielinki. Cómo lo tenía controlado Vélez, Vargas, el pase en medio. Romero, Lucchetti de nuevo. Con los pies sacaba el arquero de Atlético Tucumán. Gran figura en la noche. Sí, el gol lo hizo Álvarez, que fue un golazo. Pero la figura fue Lucchetti. No le busque otra explicación. La verdad es que lo futbolístico de Atlético fue pobre. Pero fue efectivo. Un lujo que tira Álvarez. Ya vamos a contar qué pasó con Álvarez y con Melo en el día de hoy. Va Vélez. Sale Lucchetti. El árbitro Tecio dice penal. Protesta a los jugadores. Toca al de Vélez. Llega la pelota a Lucchetti. Porque da la pelota en la pierna de Lucchetti. Rebota en el jugador de Vélez. Discutible sanción. Pero dice que penal mal cobrado no es gol. Eso pasó Vargas. El monito Vargas la tiró afuera. Y después va... Además de Lucchetti, que también hace algún reproche al árbitro. Cabral, donde se lo ve y lo amonestan. Y después Cabral comete esta falta. No le reprocho esta falta a Cabral. Que merece a María. Si no le insulto a Vargas después de errar el penal. Porque esa tarjeta es la que lo expulsa. Acá falta de Cabral. No hay nada que decir. Ahí se va el hombre del Atlético Tucumán. Que está teniendo un rendimiento opaco desde su llegada acá. Álvarez. El Pulga. Se filtra Álvarez. Gran pase del Pulga. Deja uno en el camino. Tac. La pica. Y gol de Atlético Tucumán. Con 10 Atlético lograba la apertura. No lo podía creer Rigamonti. Atlético que tuvo esa fondo. En el segundo tiempo. Lograba la apertura del marcador. Concentrado. El jugador Álvarez para definir. Y Vélez fue. Y Vélez buscó. Pero está Lucchetti. Respondiendo de gran manera. Y otra vez. Esta pelota que tapa a Lucchetti acá. Ahí estaba Lucchetti volviendo. Cubriendo su primer palo. Los hinchas de Vélez que decían. ¿Cómo ataja Lucchetti? Y terminó ganando Atlético. Entonces sumando una gran victoria. Que lo pone en las puertas de otra Copa Libertadores de América. ¿Por qué? Porque su rival va a ser Rosario Central. En la semifinal de la Copa Argentina. La otra semifinal de la Copa Argentina. La otra semifinal la juega Morón con River Play. Si River llega a la final. Ya tiene asegurado su puesto en la Libertadores. Por el campeonato de primera división. Entonces el lugar de Copa Argentina. Lo va a ocupar el subcampeón. O el campeón. Que Central o Atlético. Le pueden ganar a River a la final. Pero el que llega a la final. Y si llega a River. Va a la Copa Argentina. Así que felicitaciones para Atlético. Sí mejorar el rendimiento futbolístico. Que no ha sido bueno. Pero la victoria a veces también. Tiene un sabor especial. Cuando se la consigue bajo esas circunstancias. ¿Qué pasó con Álvarez? ¿Qué pasó con Melo? ¿Fueron demorados por la policía? ¿Por qué? Porque en el auto que circulaban. Que es propiedad de Melo. Un Peugeot 308. Que fue adquirido la semana pasada. En una concesionaria. Tenía pedido de captura. Al haber participado. Ser el auto robado. Melo lo compró de muy buena fe. Mostró los papeles. Los abogados de Atlético Tucumán. Se hicieron presentes. Y los jugadores. Recuperaron prontamente su libertad. Por supuesto el vehículo quedó secuestrado. Mal momento entonces. Para Álvarez que hizo el gol. Y para Melo. El volante de Atlético Tucumán. Que va a jugar el próximo sábado. A partir de las 6 de la tarde. 6 y 20. Con Racing Club. De Avellaneda. Acá en 25 de mayo. Y Chile. Esperemos que la gente acompañe. Atlético está reitero. A las puertas de otra Copa Libertadores de América. Tiene que jugar con Central. Hay un despropósito de la organización de la Copa Argentina. Lo van a mandar a jugar a Formosa. De Rosario a Formosa hay muchos kilómetros. De Tucumán a Formosa hay muchos kilómetros. Bueno, el gobierno formoseño pone la plata. Para que se juegue una semifinal de Copa Argentina ahí en esa provincia. Lo ideal hubiera sido, qué sé yo, la provincia de Córdoba. Una provincia que está medianamente cerca de Tucumán y de Rosario. Ganó Atlético y está en la semi de la Copa Argentina Ivana. ¿Nos vamos? Bueno, completito, completito informe. Bueno, sí, nos vamos. Ya nos quedamos sin tiempo. Yo agradezco a quienes se me acompañan con los mejores looks toda la semana. Gracias a San Isidro Boutique, local ubicado en calle Santiago, 510. Qué grande el ingeniero. Qué lindo. Talía, de fondo, con Maluma. Qué casualidad, ¿no? Sí. Un tema que escuchábamos siempre. Sí. Gracias a... Ya me hizo perder usted. Ahí tiene, mire. Rosy Leguina. Una peluquería, gracias a mi amiga Rosy. Qué lindo eso a veces. Y también a nuestro... Usted que distrae, siempre, siempre a la tarde. Gracias a Jazmín Miranda de SEMS, nuestra maquilladora profesional. Ahora sí, nos vamos. Completito todo. Tiene algo más usted. Bueno, se cumplen 20 años de que Diego Armando jugó su último partido en un clásico River Boca. Bien. Hace 20 años que dejó a las canchas el más grande futbolista que dio Argentina. Nos vamos. Chau. Hasta acá llegamos. Nos esperamos mañana. Muchas gracias. Que descanse. Chau, chau. Me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Y no de mí. Y no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Amorarme. Y yo de ti. En primavera, Canal 5, Canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. En primavera, Canal 5, nuestra televisión.